Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y en este vídeo vamos a ver algunos principios de intercambio de calor por radiación. Primero vamos a hacer un repaso de los distintos mecanismos de transferencia de calor y luego vamos a ver algunos aspectos de la transferencia de calor por radiación. Claramente cuando uno habla de radiación uno tiende a pensar inmediatamente en la energía solar sin embargo no es la única forma de energía que se intercambia por radiación. Entonces recuerden, la conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas como resultado de una interacción entre ellas que en este dibujo de operador nuclear se puede observar justamente en el mango de esta olla donde el mango se calienta siendo el sólido producto del contacto que tiene con otras partes de la olla que también están a mayor temperatura. El intercambio de calor por conducción se da en fluidos que están en contacto con un sólido y es un modo de transferencia de calor que dice entre una superficie sólida y el líquido o gas adyacentes que están en movimiento y comprende los efectos combinados de la conducción y del movimiento del fluido. Aquí ustedes pueden ver que esta capa de fluido que está justo en contacto con la olla empieza a aumentar su temperatura, a aumentar su energía cinética, ¿cierto? y pueden ocurrir cambios de fase que se hace o produce la generación de burbujas que por tener una menor densidad van a tender a subir en el fluido y debido a que queda un espacio las moléculas que están en la superficie de la olla tienden a bajar porque tienen una menor densidad y así se da este movimiento del fluido lo que en el fondo se conoce como convección finalmente está la radiación que se debe a la emisión de ondas electromagnéticas o fotones y en este caso esta transferencia de calor por radiación se da por la fuente sería este fuego con el que se está calentando esta olla ya lo que es un ejemplo de una transferencia de calor por radiación que no necesariamente tiene que ver con el sol y cuando hablamos de transferencia de calor por radiación claramente uno de estos fenómenos es la energía solar y la energía solar nosotros la podemos transformar en energía eléctrica o energía térmica cierto que es útil en una casa y la energía eléctrica la vamos a obtener a través de un efecto fotovoltaico que es lo que pasa acá que la energía electromagnética proveniente del sol se convierte en energía eléctrica pues la energía es captada por los electrones libres que se moverán por el material y esto genera electricidad por otro lado tenemos el efecto fototérmico donde la energía electromagnética que proviene del sol se convierte en energía térmica porque acá esta radiación es captada por los electrones más ligadas al núcleo no por los electrones libres sino que los que están más ligados al núcleo los que van a comenzar a vibrar y entonces se va a convertir en energía térmica y este es un ejemplo que a mí me parece importante de mencionar en un curso como el que estamos realizando en este momento pues los equipos en la ingeniería de procesos que nosotros vamos a estudiar en este curso van a ser los intercambiadores de calor y los evaporadores y en estos dos tipos de intercambio o equipos, operaciones humanitarias que utilizan intercambio de calor no va a haber una preponderancia del efecto de radiación de hecho por lo general lo vamos a despreciar porque va a ser muy pequeñito el aporte de la transferencia de calor por radiación sin embargo ustedes sí podrían encontrarse con aplicaciones de la transferencia de calor por radiación en el sentido térmico en colectores solares ya me parece importante que ustedes lo tengan claro y no tengan esta confusión entre la energía que proviene del sol se utiliza solo en los paneles para obtener energía eléctrica sino que también podemos obtener energía térmica a través del sol bien, nuevamente la radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas o fotones como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas bien, y el efecto fotovoltaico de una forma muy resumida y desde el punto de vista eléctrico se produce al incidir la radiación solar es decir, los fotones sobre materiales definidos como semiconductores extrínsecos los que tienen impurezas para aumentar los portadores libres y la energía que reciben estos materiales proviene de los fotones y provoca un movimiento caótico de los electrones en el interior del material y este efecto fotovoltaico hace referencia a la energía eléctrica que se puede generar a partir de la radiación solar sin embargo a nosotros la radiación solar nos interesa como les decía hace un rato para efectos como estos calentadores estos colectores solares ¿ya? ¿por qué nos interesa la energía solar en parte? es porque es la responsable del efecto invernadero si la radiación solar incide sobre la superficie terrestre y parte de esta radiación es reflejada hacia la atmósfera y parte de esta radiación es liberada al espacio sin embargo existen gases que son los gases de efecto invernadero que lo que producen es una elevación de la temperatura terrestre pues como el CO2 el CH4 lo que producen es que esta radiación no toda la radiación que se puede liberar al espacio sea liberada al espacio sino que es retenida y entonces con esto se produce una elevación de la temperatura terrestre bien entonces la radiación abstrayéndonos un poco del efecto de la de la energía solar simplemente la radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas como resultado de los cambios de las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas y a diferencia de la conducción y la convección la transferencia de calor por radiación no requiere la presencia de un medio interventor si es decir la radiación si se puede transmitir en el vacío ya en particular la radiación térmica es la forma de radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura ya no solo debido a la energía la energía solar ya todos los cuerpos debido a su temperatura emiten una cierta radiación y esta está comprendida en el rango del espectro con longitudes de onda entre 0,1 y 100 micrómetros ¿cuál es este espectro? entre 0,1 y 100 micrómetros y es justamente esta sección que se ve acá donde se observan los efectos térmicos entre medio o está esta radiación el espectro visible es cierto y parte de la radiación de microondas tiene longitudes de onda que producen efectos térmicos ya y aquí están contenidos las longitudes de ondas infrarrojas ultravioleta rayos X rayos gamma y los rayos cósmicos ya la radiación que emiten los teléfonos celulares por ejemplo llegaría hasta un gigazeta de frecuencia o hasta los 10 centímetros aproximadamente en tamaño de longitud de onda por lo tanto los efectos térmicos que tendría la radiación de estos teléfonos no o sea serían despreciables si bien aquí ya no debiera decir energía solar todos los cuerpos entonces con temperatura sobre el ser absoluto emiten radiación térmica la razón máxima de radiación es emitida por una superficie idealizada que se denomina cuerpo negro que ustedes habrán escuchado en sus cursos de termodinámica la radiación del cuerpo negro va a estar dada por esta ecuación que es un sigma por un área superficial de transferencia de calor por una temperatura de la superficie elevada a 4 donde este sigma es la constante de Stefan Boltzmann y que en unidades del sistema internacional es 5,67 por 10 a la menos 8 watts partido metro cuadrado Kelvin a la cuarta que quiere decir esto que esta temperatura que ustedes observan acá que es la temperatura de la superficie del cuerpo que está emitiendo radiación tiene que estar en una temperatura absoluta ya sea en el sistema internacional que es Kelvin a la cuarta o en el sistema inglés que sería ranking a la cuarta ahora en superficies reales no toda esta energía o toda esta energía puede ser transferida o transmitida en forma de radiación sino que hay una cierta porción que puede ser emitida que tiene que ver con la superficie y para eso se ocupa esta emisividad que es una propiedad de la superficie y tiene un valor entre 0 y 1 ya es decir que solo un porcentaje de esta energía máxima que se puede transmitir por radiación es emitida por un cuerpo y en esta tabla podemos ver algunas emisividades de algunos materiales a 300 Kelvin recuerden que la temperatura en grados Celsius va a ser igual a la temperatura en Kelvin menos 273 es decir estas emisividades a 200 Kelvin son emisividades a 27 grados Celsius que es una temperatura totalmente alcanzable en la realidad y podemos ver que una hoja de aluminio por ejemplo tiene una emisividad de 0,07 es decir que la radiación que emite ese cuerpo que está a 27 grados Celsius es una porción muy pequeñita de la cantidad máxima de energía que puede emitir ya y podemos ver que por ejemplo la vegetación si puede transferir mucha energía en forma de calor por radiación si bien y el cuerpo humano no lo voy a dejar afuera tiene una emisividad de 0,96 es decir que el 96% del calor que puede generar un cuerpo puede emitirlo por radiación y el pavimento de asfalto va entre 0,85 y 0,93 ya por eso también uno puede ver que se calienta tanto o que cuando uno se acerca también hay una transferencia de calor por radiación ya no solo por convección la energía térmica de un cuerpo caliente es convertida en radiación electromagnética y es emitida por el cuerpo las ondas viajan a través del medio ya sea fluido o vacío en línea recta e impactan sobre la superficie de un cuerpo frío la razón a la cual una superficie absorbe la radiación está dada por su absortividad que va también es un número que está entre 0 y 1 es decir un cuerpo puede emitir calor por radiación y también puede recibir calor por radiación y el calor que va a absorber un cuerpo por radiación va a ser una fracción dada por la absortividad de este calor incidente ya y cuando este calor incidente es el calor del sol nosotros podemos tener mediciones de hecho existe una página web que nos dice cuál es exactamente el ángulo y el calor que el calor solar que se puede transferir a energía térmica por ejemplo bien el flujo de radiación que incide sobre una superficie se denomina irradiación y esto es lo que uno puede encontrar tabulado para el sol ya las ondas incidentes son absorbidas transmitidas o reflejadas ya y la fracción de energía absorbida por el cuerpo se convierte en calor claro y esta es la que yo les decía entonces que es la que puede absorber un cuerpo cuando recibe energía en forma de calor por radiación si ustedes consideran la reflectividad que es esta porción que se refleja más la transmitividad que es esta porción de de la radiación que llegó al cuerpo que fue transmitida a través de un material semitransparente y la absorptividad ustedes van a tener que esos componentes son todos iguales a uno porque toda la radiación va a se va a dividir en estas tres componentes en la mayoría de los casos de utilidad en ingeniería de procesos los cuerpos son opacos acá vemos que la radiación atraviesa a través de un material semitransparente y ahí podemos ver que hay una cierta transmisión de esta radiación incidente pero en la mayoría de los casos de utilidad en ingeniería de procesos los cuerpos son opacos a la transmisión de energía es decir que esta componente de transmisividad este tau es igual a cero entonces la expresión se reduce a una porción que es reflejada y otra que es absorbida por el cuerpo y aquí el alfa esta absorptividad depende de la longitud de onda de la radiación térmica incidente ya suena un poco a trabalenguas pero vamos a llegar porque nosotros teníamos que uno puede un cuerpo solo por tener temperatura puede emitir cierta energía y eso se da por la uno puede calcularlo a través de una emisividad pero además uno puede absorber energía en forma de calor y eso está dado por la absorptividad sin embargo esta absorptividad depende de esta radiación incidente por lo tanto depende de la temperatura del cuerpo emisor no del cuerpo receptor aquellas superficies metálicas pulidas tienen un alto valor del coeficiente de reflexión y en cambio las superficies rugosas y o granulares reflejan muy poco por lo tanto tienen una mayor absorptividad los gases y líquidos que por lo general transmiten la mayor parte de la radiación incidente aun cuando los líquidos reflejan una cantidad considerable de radiación en ingeniería de procesos como yo les decía hace un rato por lo general lo que deseamos es calcular o diseñar el área de transferencia de calor en un intercambiador o en un evaporador por lo tanto el componente de radiación va a ser despreciable frente a los otros componentes ya ahora recién estábamos diciendo que la absorptividad depende del cuerpo emisor y está lo que se llama la ley de Kirchhoff que dice que para una superficie dada que está en equilibrio termodinámica con su entorno su absorptividad a una temperatura T va a ser exactamente igual a su emisividad que está en la temperatura T y aquí ustedes pueden ver que tenemos un cuerpo pequeñito contenido en un recinto cerrado isotérmico ya esto es importante que es isotérmico y entonces la absorptividad de este con la que va a absorber este cuerpo va a depender de la emisividad de a esta temperatura note que esta relación se obtiene con la condición de que la temperatura superficial sea igual a la temperatura de la fuente de irradiación se debe tener cuidado en no usarla cuando existe una diferencia considerable es decir de más de unos cientos de grados entre las temperaturas de la superficie y la fuente de irradiación ahora cuando una superficie tiene de emisividad épsilon y un área superficial A sub S como esta que está dibujada acá a una temperatura termodinámica T sub S está por completo encerrada encerrada por una superficie que es mucho más grande o una superficie negra a una temperatura termodinámica que uno le llama las temperaturas de los alrededores y separada por un gas como el aire que no interfiere con la radiación la razón neta de la transferencia de calor por radiación entre estas dos superficies es decir entre la superficie pequeña y sus alrededores está dada por épsilon por el sigma que es la constante de Stefan Boltzmann por el área superficial que se ve en el fondo que se ve expuesta a este calor por radiación y como ustedes pueden ver es la resta entre la temperatura de la superficie a la cuarta y la temperatura de los alrededores a la cuarta ¿qué quiere decir esto? que el cuerpo va a absorber cierto perdón va a absorber a una cierta temperatura y considerando que épsilon es igual a alfa yo tengo que en realidad esta Q la transferencia neta de calor por radiación es una resta de estas dos temperaturas a la cuarta por este épsilon ya porque asumo que épsilon es igual a alfa bien ahora existe en realidad esto se da cuando ustedes tienen una superficie que es muy grande frente a esta superficie súper pequeña y tenemos un único épsilon ya una única emisilidad en la realidad nosotros trabajamos con superficies grises de área finita ya no tienen área infinita como lo asumimos en en este en este ejemplo que de todas maneras a veces es válido para para algunos para modelar algunas situaciones que de hecho vamos a utilizar sin embargo si nosotros tenemos cuerpos con distinta emisilidad existe un factor que nos va a relacionar y nos va a permitir calcular esta transferencia de calor por radiación entre estos dos cuerpos con distinta emisilidad y con distinta área bien y esta diapositiva se las dejo para que ustedes sepan que en el fondo ustedes pueden calcular con mayor precisión la transferencia de calor por radiación entre superficies con distinta emisilidad distintas áreas y áreas finitas por lo demás bien ahora por lo general la transferencia de calor por radiación hacia una superficie o desde esta está rodeada por un gas como el aire y ocurre de manera paralela a la convección si nosotros en la casa anterior veíamos de hecho hicimos un dibujo bien y nosotros veíamos entonces que había una superficie a la que nosotros definíamos que no tenía masa y que el calor por conducción que había en un sólido acá se podía emitir como un Q de radiación y un Q de convección entonces lo que teníamos acá era que este calor por conducción que atravesaba esta pared era equivalente a la suma del calor de radiación más el calor de convección si entonces considerando que estas considerando que en realidad estas dos formas de transmisión de calor ocurren de manera paralela uno puede por sencillez definir un coeficiente combinado de transferencia de calor que en esencia es un coeficiente de transferencia de calor por convección modificado para poder incluir los efectos de radiación y de esa forma este calor total sería este H combinado que contiene esta emisividad y el sigma y temperaturas a la cuarta de alguna forma por el área superficial de contacto por la temperatura de la superficie menos la temperatura del seno del fluido ahora la radiación suele ser significativa en relación a la conducción o la convección natural pero despreciable con relación a la convección forzada que es el mecanismo de transferencia de calor que sea principalmente en los intercambiadores de calor por lo tanto las implicaciones de convección forzada se suele descartar la radiación en especial cuando las superficies que intervienen tienen emisividades bajas y temperaturas de bajas a moderadas que son las temperaturas con las que nosotros trabajamos probablemente en los intercambiadores de calor bien ahora hablemos de estos mecanismos simultáneos de transferencia de calor si yo tengo un sólido opaco solo voy a tener un modo de transferencia de calor y va a ser la conducción ya en sólidos semi-transparentes voy a tener conducción y radiación ya porque es semi-transparente y recuerden les voy a recordar disculpenme que me mueva les voy a recordar esta figura donde este material semi-transparente no solo refleja la la radiación incidente sino que la absorbe y también la transmite entonces ahí puede haber un intercambio de calor por radiación ahora si ustedes tienen por ejemplo un gas entre dos temperaturas de 1 y de 2 si este fluido es estático ustedes van a tener dos modos de transferencia de calor que va a ser conducción y radiación y si el fluido está en movimiento ya no van a tener conducción sino que van a tener convección y radiación por lo general los gases son transparentes a la radiación es decir absorben muy poco la radiación ¿ya? y finalmente si ustedes están en un espacio vacío entre dos paredes digamos de temperaturas T1 y T2 solo va a haber radiación porque si hay vacío entre medio no puede haber ni conducción ni convección aun cuando se tienen tres mecanismos de transferencia de calor un medio solo puede comprender dos de ellos de manera simultánea ustedes nunca van a poder tener en este espacio las tres los tres componentes de de transferencia de calor ¿ya? solo hay dos en sólidos solo conducción o sólidos semitransparentes se le agrega el componente de radiación pero el sólido principalmente ocurre transferencia por conducción en líquidos y gases puede haber conducción y radiación o convección y radiación no los tres bien y con eso terminamos la parte conceptual de radiación y en próximos vídeos les voy a presentar algunas resoluciones de problemas y les dejo finalmente las referencias de esta clase que es el libro transferencia de calor y masa en realidad transferencia de calor y masa un enfoque práctico de Yunus Angel Editorial McGrawhill para que lo busquen y lo estudien es una súper buena referencia espero que se haya entendido esta clase cualquier duda me pueden escribir chao chicos el más mejor y más más minutos